Después de las muertes de Cril y de aportar más de 500 millones de pesos para esa zona, esperemos que sea una realidad y que se apliquen realmente y que veamos los resultados con esas aportaciones. ¿Y ya no les ha vuelto a recordar lo de esas 500 millones de pesos? Porque es una gran cantidad que beneficia principalmente al turismo de la sierra, ¿no? Claro, definitivamente estaban destinados mayor parte a la zona de Cril, pero no hago eso a respuestas, a veces da declaraciones pero no cumplen lo que prometen.